Vamos a pedir en este momento la oración a nuestra hermana, a la pastora de nuestra iglesia, Graciela Cano, para que nos presente a Dios en oración. Soberano y eterno Dios, al implorar tu santo y divino nombre, yo me humillo y me arrepiento de todos mis pecados. Perdona mis faltas, mis errores cometidos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que tú nos concedes de poder en esta tarde compartir las buenas nuevas de salvación y de traer esa palabra de aliento y de consuelo a las almas necesitadas. Es nuestro compromiso, es nuestra gran responsabilidad. Hay un mundo sediento de ti, por eso estamos en este momento trayendo esta palabra de fe y de esperanza a las almas. Tu palabra dice que si de gracia recibisteis, da también de gracia. Glorificamos y alabamos tu nombre, Señor, porque en medio de estos tiempos difíciles, llenos de incertidumbre, de maldad, de pecado, de mentira, de incredulidad, aún en medio de estos tiempos tan negativos, tú nos das la oportunidad de poder proclamar tu nombre, ese nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Queremos, Señor, que tú bendigas las almas, que tú les llenes de fe, que tú quites toda obra negativa y que este mensaje pueda ser un mensaje positivo, lleno de fe y de esperanza y que muchas almas en esta tarde puedan ser tocadas y puedan hacer propósitos contigo, bendito Dios. Bendícenos de manera especial. Usa a cada hijo tuyo como instrumento fino en tus benditas manos y que sobre todo tu nombre sea altamente glorificado. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Después de haber tenido esta oración gloriosa, seguimos teniendo alabanzas especiales, porque todo lo que respire, alabe el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cuántos desean exaltar el nombre de nuestro Señor? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¡Gloria! ¡Aleluya! Por eso vamos a escuchar a nuestro hermano Eliezer López. Él desea entonar una alabanza en esta hora para traer esta ofrenda a los pies del Señor. ¡Gloria a Dios! Buenas tardes. Ya cayendo la noche, queremos glorificar al Señor en esta tarde y con algunas alabanzas. Sabemos que Jesucristo, a pesar de la situación que estamos viviendo, es el motivo de nuestra alegría. Todas las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos por Él. Porque Él vive y reina por los siglos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y de amor Quiero cantar una canción a Dios Quiero cantarle el amor que me ha dado a mí Quiero decirle que el amor es para Él Y cantar una canción de alegría y de amor De amor ¡Gloria a Dios! Santo es su nombre Dicto es suprema alabanza Jesucristo es el motivo De mi canción Por la razón yo no tengo que cantar Me moví a este, toda mi vida está en él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo que cantar La melodía es él, toda mi vida está en él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción El estado está vacío, la multitud agazaba Las luces se apagan y el sonido ya no está De pronto me hallo solo con mi mente y corazón El ruido más fuerte que oigo es mi interrogación Que porque lo hago ¿Cuál será el motivo de mi corazón? Porque me esfuerzo Es por ti El amor que me has mostrado Es por ti Porque tu amor tú me has regalado Es por ti Si algo no he logrado Es por ti Jesús Solo por ti Otra noche, otro desvelo En una ciudad muy lejos Tengo días en este viaje No quiero estar con mis hijos Cuando el bullicio acaba Y ya todo terminó Puedo oír muy claramente Lo que me pregunto yo Que por qué lo hago ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? Y que por qué el esfuerzo Padre de los cielos Padre de los cielos Es por ti El amor que me has mostrado Es por ti Porque tu amor tú me has regalado Es por ti Es por ti Si algo no lo he logrado Es por ti Jesús Jesús Solo por ti Jesús Solo por ti Jesús 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 Donde vayamos Vive Cristo Vive Cristo Vida eterna Vida eterna Gloria a Dios Y damos las gracias al Señor Porque ha empezado una semana De la segunda cruzada Internacional De evangelización Donde toda nuestra iglesia A nivel internacional Se está desplazando Por todos los lugares Llevando el mensaje Llevando el mensaje de esperanza A través de las redes sociales En las casas En los hogares Porque Cristo Necesita Ser anunciado El mundo necesita saber Que hay salvación En Cristo Jesús Nuestro Salvador El cual derramó su sangre En la cruz de Calvario Para dar una esperanza Y vida eterna Fue por ti Claro que sí Preciosa alabanza Fue por Él El tema de este día Ha sido Hoy es día de arrepentimiento Y salvación El Señor te ofrece Una oportunidad maravillosa De aceptarle Como tu único Salvador Pues dice la palabra Que eres el único Mediador Entre Dios Y los hombres Cuando alaban el nombre del Señor No hay otro nombre Dado a los hombres Debajo del cielo En el cual Nosotros podemos Ser salvos Aleluya Gloria al Señor Y por eso estamos aquí En este lugar Para llevar Este mensaje De esperanza Para decirle al mundo Que hay esperanza En Cristo Jesús Que en tiempo Incierto No la respuesta Hermanos y amigos Hermanos y amigos Que están conectados En este momento A través de estas emisoras Soldados De la Cruz de Cristo Radio Panamá Bendiciones Seguimos con más Tenemos más alabanza Dice la palabra el Señor Todo lo que respire Todo lo que respire Alabe a Jehová Vamos a escuchar a nuestra hermana Mariana Mongrío De López Con una alabanza Que salta Que bendice El nombre De aquel que vive Por los siglos De los siglos Aleluya Gloria a Dios Es nuestro salvador Y vamos a seguir Esta semana Va a ser de bendición Va a ser de victoria Porque vamos a salir A las calles Y vamos a seguir predicando Este mensaje De esperanza Así que Seguimos Y vamos a escuchar A nuestra hermana Mariana Con una preciosa alabanza Bendiciendo Exaltando El nombre Del Señor Muy buenas noches Vengan todos los amigos Que nos escuchan Desde sus hogares Y todos los que han salido Al alrededor Yo quiero glorificar El nombre del Señor Porque el Señor Es lo mejor Que me ha podido ocurrir En mi vida Porque desde que Él llegó a mi ser No he podido Dejar de glorificar El nombre de Dios Porque en las tribulaciones En las enfermedades En las dificultades En las escaseces Dios siempre Ha estado a mi lado Y yo quiero que usted sepa En esta noche Querido vecino Que el Señor Sea cual sea Su padecimiento Sea cual sea Su problema Si usted le busca De corazón Hará de ti Un vencedor Bien distante Bien distante Bien distante Yo te vi A la orilla Del camino Cabezado y sin dirección Sintiéndote Sintiéndote tan solo Digo que llegó la hora Y triunfar Y triunfar con Él Y triunfar con Él Dios manda al frente Están luchando la victoria Para ser cero Para ser cero Que tantos poderes Jesús y tantos enemigos Porque Él es Dios Miso salir agua de la roca Contra el silencio No hay quien juega No hay como nuestro Dios Ayer en el silencio Tras gastarás unió Hasta el faraón Exaltó a Israel Y si sabés Que aquel pueblo No estaba solo A la muerte Cabe vida Para todo Tiene salida Te levantará De suelo El hoy De Shaddai Adonai 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 El Dios Es verdadero Él te amó Primero Te levantará De suelo El hoy De Shaddai Adonai Adonai Ahora amas y tenes A la muerte cambia vida Para todo querer salida Ahora te chile un corazón El Señor Jesucristo murió por usted y por mí No haga que ese gran sacrificio de amor Sea en vano, venga Acérquese a la fuente y me hago trago Que da vida, que es Jesucristo Si usted quiere ser feliz, tiene la solución Acérquese al Señor Y en distancia yo te vi A la orilla del camino Casi es bajo y sin dirección Sintiéndote tan solo El corazón angustiado en su pecho Usted vive malos momentos Todos luchan la misma cosa Y usted se cansó De tanto sufrimiento Más yo te digo que llegó la hora Y usted va a cambiar Ese sufrimiento Si la furia del enemigo contra ti se levantó Él ordena al ángel poderoso para guardarte Era excedido, reivindicado y separado para vencer Y triunfar con Él Dios manda de frentes, reduciendo la victoria para ser cegos Quebramos correntes, sujetando enemigos porque eres Dios Visto salir agua de la roca, contra este Dios no hay quien pueda No hay como nuestro Dios Arna en Egipto, trazos claras y humilló, al estar para hoy Exaltó a Israel y se sabía que aquel pueblo no estaba solo A la muerte está perdida, para todo tiene salida, te levantará del suelo Elohim y el Shaddai Adonai, adorame a quien te dé Él es Dios verdadero, Él te amó primero, Él levantará del suelo Elohim y el Shaddai Adonai, adorame a quien te dé A la muerte está perdida, para todo tiene salida, hará de ti un vencedor Hará de ti un vencedor Gloria a Dios Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, que bendición a sí mismo es Gracias Mariana por esa preciosa alabanza ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres ser un vencedor en Cristo? Jesús Tienes que aceptarle a Él Tienes que renunciar a este mundo de vanidades ilusorias Tienes que entregar tu corazón Tienes que dar un paso importante en tu vida Las palabras de Jesús fueron estas Cuando empecé a predicar, anunciar este Evangelio Cuando Jesús llegó, dijo, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado Gloria a Dios Y por más de dos mil años, aún todavía Todavía la iglesia del Señor Todavía los discípulos de Cristo Todavía están diciendo Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado Estamos en tiempos peligrosos Tiempos de pandemia Tiempos inciertos para muchos Pero confiamos Confiamos en un Cristo poderoso En un Cristo libertador Aleluya Y Él te hace un llamado especial El Señor te hace un llamado especial A que venga a sus pies Porque hoy Hoy puede ser el mejor día de tu vida Aleluya Vamos a seguir Efraín Gómez Con una preciosa alabanza Hoy puede ser el mejor día O la mejor noche O la mejor tarde De acuerdo en el lugar donde estés Pero tú puedes renunciar Y aceptar a Cristo Como tu único salvador Gloria a Dios Aleluya El mundo ha evolucionado De una manera Seria Muy fuerte Donde ahora el ser humano Tienes que estar cubierto Con una mascarilla O una careta Como dicen Para evitar Esta marca En este mundo Hoy puede ser El día más hermoso De tu vida Hoy puede ser El día más hermoso De tu vida Dime tú ¿Cuántas veces Has luchado en este mundo Sin lograr La victoria Que en sola muerte Te puede dar Jesús Puede ser En tu vida Maravillas Sin igual Y tu dolor Tu clamor Todo puede transformarlo Hoy Hoy puede ser El día más hermoso De tu vida Una oportunidad Es lo que pide Mi Señor Ya no es Tu corazón Mas tu corazón Compréndelo Es Cristo Quien te quiere Dar tu amor No es Hoy puede ser El día más hermoso De tu vida Una oportunidad Es lo que pide Mi Señor Ya no es Tu corazón Compréndelo Es Cristo Quien te quiere Dar tu amor Gloria a Dios Así es Es Cristo Quien te quiere Dar tu amor El día más hermoso Lo que pide Es lo que pide Es lo que pide Mi Señor Ya no es Lo que pide Es lo que pide Mi Señor Ya no es Lo que pide Mi Señor Es lo que pide Mi Señor Ya no es Es lo que pide 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 Quien te quiere Quiere dar Y abierto Para que tú Mores en mí Dios te bendiga En gran manera Y acepte El llamado Del Señor Gloria a Dios Santo es el nombre Del Señor Gracias Efraín Por esta preciosa Alabanza Glorificamos El nombre Del Señor Que llamado Más especial Está haciendo El Señor En estos tiempos Pecador Ven A Cristo Gloria al Señor Que bendición Queremos glorificar El nombre del Señor Con esta preciosa Alabanza Pecador Ven al dulce Jesús Y feliz Para siempre Serás Gloria a Dios Vamos a glorificar El nombre Del Señor Él es digno De gloria 216 De nuestro Ignario Aleluya Gracias Señor Alábale Que Él vive Y reina Por los siglos De los siglos Pecador Ven al dulce Jesús Y feliz Para siempre Serás Sin verdad Le quisieras Tener Al divino Señor Al llaman Venga Él Venga Él Que te espera Tu Ves Salvador Venga Él Venga Él Que te espera Tu Ves Salvador Salvador Tenga Él Tenga Él Que te espera Tu rey Salvador Si tú a mí Te sientes con él Él será Tu doctor celestial Y hallarás En su sangre también Medicina Que cura Tu mar Tenga Él Que te espera Tu rey Salvador Aleluya, gloria a Dios Tenga Él Tenga Él Que te espera Tu rey Salvador Aleluya Gloria a Dios Aleluya Santo es el nombre del Señor Venita a mí Lo que está ahí trabajado Si cargado Dice Señor Que Dios haré Descansar Ven, ven, ven Pero ven A Él Aleluya Verificamos el nombre del Señor Ven, ven, ven A Él Que te espera Tu rey Salvador Ven, ven, ven A Él Que te espera Tu rey Salvador Ven, 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 ven A Él Gloria a Dios Que te espera Tu rey Salvador Ven, ven, ven Ven, ven Que te espera Tu rey Salvador Gloria a Dios Aleluya Ven a Cristo Ven a Él Dice su palabra Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamar al canto Que está cercano Déjenlo En fin de sus caminos Y en los benditos De sus caminos Y vuélvanse a Jehová El cual tendrá de Él Misericordia Y ese Dios Será amplio 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 Aleluya En perdonar Gloria al Señor Ven a Él Ven a Él Gloria a Dios Que preciosa Que preciosa Es nuestro Dios Que maravilloso Es nuestro Dios Y que nosotros Hayamos entendido Hayamos entendido Esta oportunidad Maravillosa Yo les quiero decir Estimados amigos Estimados vecinos Todos aquellos que están Conectados a través De la radio Desde sus hogares Déjame decirte Que el Señor Está haciendo Un llamado especial El Señor Ha permitido Estas cosas Para unir Mucho más aún Todavía A la familia Para unirnos Como uno solo En el amor glorioso Del Señor Y prepararnos Para la venida De Cristo En nube de gloria Porque dice su palabra Como relámpago Que sale del oriente Y se muestra Al occidente Así será La venida Del Hijo del Hombre Aleluya Y cuando la gente Dice Vean que aparezca Que el cielo Se enrolle Como un pergamino Y vean la señal Del Hijo del Hombre En la tierra Dice que lamentarán Todas las naciones De la tierra Porque todo ojo Le va a ver No es como muchos dicen Que no Que un cierto grupo Va a ver No La palabra dice Que Dios dice Que todo ojo Verá Cuando Cristo Aparezca En nube de gloria Aún Aún Aquellos que le traspasaron Le verán Gloria a Dios Pero estamos preparados Está usted preparado Para ese día glorioso Cuando Cristo aparezca Usted cree que la NASA Usted cree que los grandes científicos Del mundo Usted cree que la grandes televisora Del mundo Estarán atentos a ese evento Esas cámaras serán soltadas Porque es un tiempo terrible El día grande De Jehová Pero Jesús demostró su amor En la cruz del Calvario Estimado amigo Jesús demostró su amor Derramó su sangre Para que tú vengas a sus pies Déjame decirte Estimado amigo Acepta Jesús Acércate a Dios Deja que Cristo Deja que Cristo Te cambie Deja que Cristo Impacte tu vida Dile al Señor Impactame Díselo Señor Impactame Quiero que tú me impactes Mi corazón Mi corazón se ha puesto duro No te he querido aceptar Pero esta oportunidad de vida Que tenemos Tenemos que darle gracias a Dios Cuantas personas En este tiempo Cuantas personas han partido Uno en la presencia de Dios Y otros han partido Sin esperanza Y sin paz El Señor hace un llamado especial El tema de este día Era Es Hoy es día de arrepentimiento Y de salvación A través de Cristo Jesús Y la iglesia evangélica Soldados de la cruz de Cristo Sigue anunciando Este mensaje Y lo seguirá anunciando Aleluya Hasta el tiempo Que Dios así Lo permita Así que glorificamos El nombre Del Señor Gloria a Dios Vamos a escuchar Otra alabanza ¿Me dice? Para que glorifique Es el nombre De Dios Para que El de El nombre Del Rey Que vive Por los siglos De los siglos Porque eres el que merece La gloria ¿Cuántos lo creen así? Aleluya ¿Cuántos creen eso? Yo quiero que los vecinos Que están escuchando ¿Cuántos creen que Cristo Merece la gloria? ¿Cuántos creen que Cristo Merece la aclavanza? Dice la palabra Que es el del Señor Todo lo que respire Alabe a Jehová Todo lo que respire Alabe a Jehová ¿Cuántos están respirando? ¿Cuántos respiran? ¿Cuántos están respirando? Bueno Alábale Gloria a Dios Gloria a Dios Para el Rey Me dio Todo Por mí Que crucificado Fue Por mí Derramó Su sangre En la cruz Por mí Me entrego Todo a ti Madre Rece a toda potestad Toda honra y poder Y majestad Se amará Él por la eternidad Siempre reinará Solo a ti Solo a ti Mi rey Yo alabaré Solo a ti Mi rey Yo exaltaré Al cordero Pero rey Volado Y volado Fue Ante ti Yo a ti Yo a ti Yo a ti Yo a ti Mi rey Señor Amará 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 Solo a ti Mi rey Amará 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 Solo a ti Mi rey Yo exaltaré Yo exaltaré Yo exaltaré Al cordero Que lo que he Volado Amará 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 Cómo que lo he credentials Soy Amará 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 Cómo que lo he Solo a ti, solo a ti, Señor, queremos exaltarte. Solo a ti, Dios, que nos ha dado esta oportunidad gloriosa, maravillosa. Gloria al Señor. Vamos a seguir adelante. Vamos a escuchar más alabanza. ¿Quieren más alabanza? Vamos a hacerlo. Vamos a escuchar a tu hermano Randall. Randall. Glorifique al nombre del Señor. Exalta al nombre del Señor. El Señor es digno de gloria, estimado amigo, estimado vecino. El Señor está haciendo llamados importantes en estos últimos tiempos. Y déjame decirte que el Señor, el Espíritu Santo, está enviando a sus hijos a predicar este mensaje de esperanza. La humanidad está viviendo días inciertos. Así es. No hay seguridad en nada. Así es, en nada. Ni en el hombre creen en nada. Bueno, depositen su confianza en Cristo Jesús. Gloria a Dios, 10, querido amigo, que me escuchas. Hoy, hoy es el día decisivo para tu vida porque el día de mañana no está prometido. Y el Señor está esperando por ti y quiere que tú vengas a sus pies porque hoy, hoy es ese día, ese día de salvación. Dios nos ha dado la misión de llevar este hermoso evangelio de salvación. Dios nos ha dado la misión de salvación. A toda lengua, tribu y nación es el mandato del Señor. Escucha esto. Todo aquel que crea en él, salvo será. Y de eterna con Jesús podrá gozar. Hoy es el día de salvación. 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 Todo aquel que crea en él, salvo será. Sanación. Y de salvación. Hoy es el día de salvación. El día de salvación. No importa cual sea tu condición, tú eres a quien hizo el Señor, y Él te ama de todo corazón, por ti en la cuenta cruz, Él murió. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, y con tu luz de amor te llama el Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, y con tu luz de amor te llama el Señor, hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Quizás hubiésemos estado en otro lugar, no era quizás el plan de nosotros estar aquí. ¿Sí es el día? Gloria a Dios, aleluya. Pero así quise el Señor que hoy tuviésemos aquí. Vamos a seguir todavía en esta semana llevando el mensaje a todas las almas, a través de todos los medios posibles que Dios nos permita hacer. Porque sabemos y creemos que esta humanidad, que el hombre necesita de salvación. El hombre necesita poner su confianza en Dios, en Dios, en aquel, en aquel que derramó su sangre, en Jesucristo. Pero allí pongamos nuestra confianza en Dios, y esto no es nada. Esto que está pasando en el mundo entero, solo es principio de dolores. Así es, principio de dolores. Esto no es nada para lo que ha de manifestarse sobre la redondez de la tierra. Por eso es que la iglesia del Señor está predicando. Por eso es que no se ha quedado de brazos cruzadas. No, el enemigo quiso encerrar. El enemigo quiso meter a muchos. Pero no, aleluya, el Espíritu Santo está orando maravillosamente. Y hay muchas almas, muchas almas que están esperando ser sumergidas en las aguas del bautismo para arrepentimiento del pecado. Aleluya, gloria al Señor. Hemos visto como el Espíritu Santo ha fluido de una manera especial en la vida de muchos. Gloria al Señor. Y sabemos que Dios se seguirá glorificando de una manera poderosa. Porque el Rey viene. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto esperan al Rey? ¿Cuánto esperan al Rey? Aleluya. Yo quiero saber. ¿Cuánto esperan al Rey? El Rey ha de venir. Él va a venir. Vendrá en nube de gloria. Glorifiquemos el nombre del Señor. Sigamos. Sigamos. Alabando el nombre del Señor. Tenemos a nuestra hermana Mariana con una alabanza. Mariana. Glorifique el nombre del Señor. Ella nos dirá que alabanza va a exaltar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bueno, nuevamente glorifico y exalto el nombre del Señor. Yo quiero hacer una pregunta, claro. No puedo escucharlo desde aquí donde estoy yo. Pero, ¿Usted está seguro que si el Rey viene, usted podrá irse con el Señor? Luego lo contesto porque no lo puedo escuchar. Pero una cosa es necesaria y dice la palabra del Señor, que usted tiene que hacer un cambio en su vida. Usted tiene que cambiar la forma de ser. Decirle, Señor, nunca más quiero ser quien antes fui. Quiero ser una nueva criatura. Quiero ser una persona nueva. Porque donde está Jesucristo, donde mora el Espíritu de Dios, no puede haber nada mundanal. No puede haber nada que impida la presencia del Señor. Y así cuando el Señor regrese, podamos glorificar el nombre de Dios junto con todos sus redimidos. Gloria a Dios. Nunca más seré quien antes fui. Nunca más seré quien antes fui. Nunca más seré quien antes fui. Ya la vuelta cerré. Ya la vuelta cerré, ya la vuelta cerré, ya la vuelta cerré, no volveré. Ya la vuelta cerré, ya la vuelta cerré, no volveré. Más seguiré hasta atrás ganar y nunca más seré quien antes fui. Ya la vuelta cerré, ya la vuelta cerré, ya la vuelta cerré. Para poder Cerré, ya la vuelta cerré, ya la vuelta cerré, ya la vuelta cerré, ya la vuelta cerré. Llena mi ser y nunca más seré Gigante soy Fuego cae aire en mí Fluye como ríos a saturarme Quita las tinieblas, quema todo el mar Para glorificar tu nombre, Señor Fuego cae aire en mí Fluye como ríos a saturarme Quita las tinieblas, quema todo el mar Para glorificar tu nombre, Señor Fuego cae aire en mí Fluye como ríos a saturarme Quita las tinieblas, quema todo el mar Para glorificar tu nombre, Señor Nunca más seré quien antes fui Ya la puerta cerré, no volveré Más seguiré hasta ganar Y nunca más seré Quien antes fui Y nunca más seré Quien antes fui Y nunca más seré Quien antes fui Gloria a Dios Hemos puesto los pies Hemos puesto todas nuestras vidas Así es A esperar en esa voluntad En esa misericordia de Dios Y Él no quiere que tú solamente pongas las manos Él quiere que pongas todo Todo tu cuerpo Todo tu ser A Cristo Y que empieces Empieces A dar frutos dignos De arrepentimiento Gloria al Señor Como dijimos Él está llamando Y seguirá llamando el Espíritu Santo Así que ahora vamos a escuchar El mensaje En esta noche El mensaje De salvación El mensaje Que restaura Más de dos mil años Miles de años Aún se sigue predicando El Señor levantó hombres Santos Temerosos Apartados del mal Para llevar Esta buena A las almas Levantó profetas Profetas que llegaban Y le decían Allá dos reyes Están haciendo mal Profetas que le decían El pueblo Han abandonado a Jehová Profetas que decían El tiempo De Dios Ha llegado hasta aquí Y el pueblo No quería obedecer El pueblo No quería hacer caso No Pero pasaron Difíciles Porque fueron llevados Por otros reyes A pasar calamidades Y trigo completa Se perdieron en la historia Pero ahora en estos tiempos El Señor Sigue todavía levantando Aleluya Sigue levantando todavía Niños Jóvenes Y adultos Ancianos A que lleven Esta verdad sublime Y redentora Vamos a escuchar El mensaje En esta noche En favor De nuestro hermano El pastor Francisco Mata Vamos a escucharle Con este mensaje Que salva Que restaura Que redime Dile Señor En esta noche Estimado amigo Háblame Dile Señor Háblame Dios Dile al Señor Háblame Dile al Espíritu Santo Háblame Yo quiero que tú me hables Y como dijimos antes Impacta mi vida Tócame Por eso Prestemos Mucha atención Al mensaje Del Señor En esta noche Y no olvidemos Hoy es día De arrepentimiento Y hoy Es día de salvación Y al final Estaremos orando Por todos aquellos Que quieran Una oración Así que Prestemos atención A la voz Del Espíritu Santo Con ustedes El pastor Francisco Mata En el nombre Del Señor Con el mensaje Que salva Que restaura Que redime Que vivifica Que cambia Que salva En el nombre De Jesús Buenas noches Vengan todos Hermanos Amigos Vecinos De este lugar Quien vive Es un hombre Si creemos En Dios Si creemos En Cristo Vamos A darle un aplauso A Dios Aleluya Es el único Que reina Para siempre Los siglos De los siglos Digno De ser Alabado Digno De darle Toda honra Y toda Gloria Porque estamos Atravesando En estos tiempos Hay muchas Preguntas Sin respuesta Y a veces Nos preguntamos En nuestra Recámara Hasta cuando Va a Pasar esto A veces Nos preguntamos Si realmente Dios nos ama Nos hemos Preguntado Que por qué Vino esta maldad A esta humanidad Y no hemos Recibido Respuesta Los que han Perdido Algún familiar Nos preguntamos Por qué Se fue El que está Teniendo un familiar Enfermo Quizá en el hospital Se pregunta Por qué le está Sucediendo esto Los que han perdido Su trabajo Quizá Han dicho Que fue una Ingratitud De Dios Que lo ha Dejado En la forma Que están Sin trabajo Y se preguntan Que por qué Ellos Los que Han perdido Quizás Una casa El carro Que estaban Pagando Los que Han perdido Quizá A su esposa A su esposo A su hijo Se pregunta Que por qué Le está sucediendo Eso Y no hay Respuesta En su vida Le quiero Decir En esta noche Querido hermano Querido amigo Vecino De este lugar Que solamente La respuesta La tenemos En Jesucristo Que solamente Esa respuesta Que no la ha tenido En este momento Solamente La pueden Encontrar En Dios Muchas veces Le exigimos A Dios De todo Lo que hay En esta humanidad Economía El bienestar La salud Pero no te Ha puesto Pensar Que realmente Que le está Dando a Dios En este tiempo Le estamos Exigiendo A Dios Un trabajo Le estamos Exigiendo A Dios Que nos vaya Bien En la vida Pero queremos Pero queremos Seguir En el pecado Queremos Seguir En las borracheras Queremos Seguir Viviendo Una vida De Conficencia Pero no queremos Cambiar Nuestra vida Y queremos Que Dios Nos bendiga Queremos Que Dios Llegue a nuestra Casa Y nos bendiga El cien por ciento Pero realmente No queremos Hacer un compromiso Con Dios No queremos Cambiar Nuestra forma De ser Y seguir Cada día Golpeándole A Dios Hiriendo Hiriendo Esa llaga Hiriendo Ese costado De Jesús Y no queremos Aceptar Que Él murió En la cruz Del Calvario Por nosotros No queremos Aceptar Que Él murió Por nuestros Pecados Y que hay Una salvación Para nuestra Vida Hay un Refugio Hay un Escape En todo Que nosotros Estamos pasando Y ese escape Y esa solución Se llama Jesucristo Solamente Y cuando estamos Enfermos ¿Qué es lo que hacemos? Correr de una vez A ciertas personas Que tienen el poder De sanar Quizás Acudir Muchas veces A la brujería A la hechicería A esas personas Que supuestamente Sanan Pero menos Nos acudimos A Jesús Y le quiero decir Que la solución La respuesta De tu vida Solamente La tiene Jesús No hay Un hombre No hay Un nombre No hay Un Dios Tan poderoso Y misericordioso Que se llama Dios Ese es El verdadero Dios Todo poderoso Y le quiero decir En este momento Querido vecino De esta localidad Quiere cambiar tu vida Quiere ver prosperidad En tu vida Quiere sentir la paz En tu vida Esa paz que Jesucristo dijo Mi paz O dejo Mi paz O doy No esa paz Que el mundo busca En los placeres Esa paz Que dura Diez minutos Una hora Media hora Una noche De gozo No Esa paz Que dura Para siempre De la eternidad Esa paz Que la da Para siempre Esa paz Se llama Jesucristo Y solamente La puede dar Narra Las sagradas escrituras Que había una mujer Que durante 12 años Buscaba la respuesta De su enfermedad 12 años Yendo para un lado Yendo para otro lado Consultando con X personas Y no encontraba la solución Para su problema Para su enfermedad Pero cuando escuchó Que Jesucristo Pasaba por ese lugar Ella hace un alto En su vida Primero cree Que es lo que tú Tienes que hacer Creer Porque si no cree Es en vano Lo que vas a pedir Primero que tienes que hacer Creer En Jesucristo Creer En Dios Creer En aquel Que da la vida Y esa mujer Se acerca A Jesús Creyendo Extiende su mano Y toca solamente Su manto Gloria a Dios En ese momento Sale Sale en virtud de Dios Sale en virtud de Dios Sale en virtud de Jesucristo Y lo que ella esperaba Durante 12 años Lo que ella buscaba Para 12 años atrás En un minuto Recibe la respuesta Tú también Tú también Estienda Estienda Esa mano Jesucristo Está pasando Esta noche Por aquí Crea Y estiende La mano Y toque el manto De misericordia Y va a recibir La respuesta Que en mucho tiempo Tú la querías tener Y en ese momento La vas a tener Crea en Jesucristo Y toda tu casa Será salvo Que linda respuesta Cuando Cristo Le dice A saqueo Por tanto Que has querido Por tanto Que has aceptado A Jesucristo Hoy ha llegado La salvación Entonces Querido vecino No vamos A ponernos A pensar Y a turbarnos Que lo que está pasando En estos tiempos No vamos A comenzar A Tener mucho temor No Esto sabemos Que Que va a pasar Y cosas peores Vendrán Vendrán cosas peores Pero los que están En Jesús Los que están creyendo En el Dios Todo lo poderoso El que ha depositado Su fe Su confianza Los que han creído Los que han Ha llegado Y han tocado Su manto Todas estas cosas Serán para bien Porque creemos En Dios Y si la muerte Nos sorprende Gloria a Dios Porque reinaremos Haremos con Él Porque el mismo El apóstol Pablo Dice Para mí El vivir es Cristo Y el morir Ganancia Pero cuando viene El temor En nuestra vida De la muerte ¿Sabe por qué? ¿Por qué Tú piensas Morir Y tienes temor A la muerte? Porque no Estás caminando Conforme A lo que La Biblia Conforme Lo que Dios Manda Por eso Tiene temor Por eso Le huye A la muerte Porque anda En concupiscencia Porque anda Siendo Conforme a los Placeres De la carne Pero cuando Tú aceptas Jesucristo Pero cuando Tú dejas Que Dios Entre en su corazón Cuando tú Dejas Que Dios Compierne Tu vida Puedes decir Como decía El apóstol Pablo Para mí El vivir es Cristo Aleluya Y el morir Es ganancia Porque voy Para el reino De los cielos Hoy Hoy en mediodía Despedimos A un hermano Que Como humanos Que somos Nos da dolor Y tristeza Porque estuvo Con nosotros Pero En lo espiritual No daba el gozo Porque antes Hace 13 años Él aceptó A Jesucristo Él se había Retirado Y había Como el hijo Pródigo Ir a probar Y Malgazó Todo Pero hace 13 años Él pensó Como el hijo Pródigo Voy a regresar Donde mi padre Con un arrepentimiento En mi vida Lo voy a aceptar Nuevamente Como nuestro salvador Y lo hizo Hace 13 años Y hoy Y hoy Lo despedimos En el cementerio Pero con el gozo Como le decíamos En su acto fúnebre En la primer trompeta Cuando suene Esa trompeta Cuando Cristo Cuando Cristo Se aparezca En la nube De gloria Cuando venga Aquel día Que Dios Y su hijo Jesucristo Descienda De los cielos A levantar Los muertos Que han muerto En Cristo Y los que aún Están vivos Van a ser Transformados Aquel día Lo veremos Si somos Fieles Si somos Fieles Le veremos Descender Y juntamente Con ellos Nosotros También Vamos a Descender Al reino De los cielos Porque temerle La muerte Si vivimos En Dios En Cristo Y como dije Anteriormente Le tenemos El miedo Le tenemos El temor Porque no Caminamos Conforme Lo que Dios Manda Entonces Le invito Querido hermano El hermano Que hoy Partió El hermano Dios Dio la oportunidad Y tuvo La oportunidad De encontrarse Con Dios Pero quizás Tú Que hoy Estás Escuchando Este mensaje De ese Oído Sordo Quizás Tú no Vas No vas A querer Decidirse Pero es Tiempo De decisiones Es Tiempo De tomar Ese voto Es Tiempo De decirle A Jesucristo Yo te Acepto Hoy Con mi Único Salvador Y entonces Entonces Será escrito En el libro De la vida Entonces Puede decirle A la muerte No te temo Porque estoy Con Jesucristo Querido Querido Vecino No Haga Oído A este Mensaje Es Tiempo De terror Es Tiempo De los Últimos Días Es Tiempo De dejar Que entre Dios A nuestro Hogar Mira Tus hijos Que tan Pequeños Mira Tu hogar Mira Lo que Está Pasando Con Jesucristo Vas a dejar Con Jesucristo Vas a amparar Con Jesucristo Vas a tener Una barrera De protección Por eso Te digo Hoy Hoy Es día De salvación Dios te bendiga Oye Dios Jesús Viviera Hoy ¿Qué cuentas Le irías A dar Si viniera Hoy Por su Pueblo Y tú Preparado No Estás Si sigues Viviendo Así Ajeno A su Voluntad Tu Llorar Va Ser En vano Si Él Tiene Y tu Listo No Está Búscame 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 Ahora Que es Tiempo Tu Desperdicio Es Tu Tiempo Que Mañana Atardecerá Búscame 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 Seguro que Se irá Muy bien Si te buscas Hoy Cuentas Te darás De que Te vive Más Seguro Con Él Hoy Hoy es El tiempo Aceptable Tiempo De salvación Para ti Para tu hogar Para tu casa De que Es lo que Te detiene Para entregar Tu vida A Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él vino Y fue Humano También Búscame 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 Ahora Que hay Tiempo Tu Desperdicio Es Tu Tiempo Que Mañana Atardecerá Búscame 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 Seguro que Estará Muy bien Si te buscas Hoy Tu cuenta Te darás De que Te vive Más Te Ludo Que Él Tu Tiempo Es Búscame 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 Ahora Que El Tiempo No Desperdicio Es Tu Tiempo Que Mañana Atardecerá Hoy Es El Tiempo Búscame Juro Que Te Irá Muy Bien Si Me Buscas Hoy Tu Cuenta Te Darás De que Te Vive Más Seguro Con Él Búscame 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 Que Es Tiempo No Desperdicie Tu Tiempo Gloria a Dios Aleluya Así Es Gloria al Señor Que Bendición Búscame Ahora Que Hay Tiempo No Desperdicies Ese Tiempo Habíamos Dicho Que Queremos Orar Aquí Hay Muchos Jóvenes Escuchando Aquí Muchos Reunidos En Este Lugar Y Y Solamente Los Que Están Aquí También Hay En Estranjeros En Diferentes Países Quizás Personas Que Por Primera Vez Están Escuchando Esta Programación Y Queremos Orar Por Todos Aquellos Que Necesitan Y Queremos Hacer Un Llamado Especial Un Llamado Especial Para Que Te Acertes A Cristo Jesús Muchos Están Pasando Dificultades Pero Cristo Quiere Levantarte Cristo Quiere Levantarte De Es Es Dios Verificamos El Nombre Señor Alabemos El Nombre Señor Dios Aleluya Alabaré El Juego Cuando Levanto Mis Manos Mis Caracas Levanto Levanto Fuerzas Tú Señor Me Levanto Esto Es Posible Todo Esto Posible Cuando Levanto Mis manos Alaban Señor Alaban Es Levanto Levanto manos Aunque No Tenga Fuerzas Aunque No Tenga Fuerzas Aleluya Seguirá Cristo Levanto Mis manos Venga 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 Señor Aunque Tenga Mil Problemas Cuando Levanto Cuando Levanto Mis Món Comienza A Sentir Que Me Ya Me Fuerzas Yo Me Me Hace Salud Cuando Levanto Mis Manos Comienza a sentir el fuego del momento, el fuego del amor Te invito, cuando te mando al sol, cuando te mando mis manos Las cargas, mis cargas, las cargas, las olas, todas Me mando el fuego, me mando el fuego, me mando el fuego Te invito, cuando te mando el fuego, me mando el fuego, me mando el fuego Los cargas, mis cargas, las olas, todas Levanto mis manos Comienzo a sentir Que yo me vaya No es la comida De fuego No lo levanto mis manos Y salgas de paz Levanto mis manos Tu Señor me da Que te quedes con fuerzas Aleluya El que Les tardaron vida Cuando levantamos Levanto mis manos Aleluya Reciben fuerzas Y todo es posible Todo es posible Aleluya Así es Cuando levantamos Así es Gloria Señor Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Santo es el nombre Del Señor Digno de gloria Es el Señor De ser alabado Así es Cuando levantamos Nuestras manos Las cosas Cambian Cuando Doblamos nuestras Rodillas Las cosas Cambian Cuando ponemos Nuestra confianza En Dios Las cosas Cambian Gloria a Dios Aleluya Estaba Moisés Allí En esa batalla Cuando Moisés Las manos Las bajaba El pueblo De Amaled Iba venciendo Pero cuando Moisés Levantaba Las manos El pueblo De Dios Prevalecía Si tienes Tus manos Abajo Si no tienes Fuerzas Para levantar Tus manos A Dios Si no tienes Fuerzas Para doblar Tu rodilla Dice La palabra De Dios Que da Fuerza A quien A quien Es la fuerza Al que no Tiene Ninguna Aleluya El que La ha agotado Todas Cuando Agotamos Todas Estas Reservas Allí Es cuando Él da Fuerza Aleluya Allí es cuando Él se glorifica En medio De esas Debilidades Pero con búsqueda Porque dice Su palabra Que la Flaqueza Se perfecciona En la potencia De Dios Aleluya Gloria a Dios Por eso Queremos Orar Si tú Necesitas Una oración Vamos a Pedirle A la pastora Graciela Cano Que ora Ore por ti Yo No sabemos Estimado No sabemos Lo que Ha de pasar Mañana No sabemos Lo que Ha de suceder Pero una oración En esta noche Puede cambiar El rumbo De tu vida Gloria al Señor Alabado es el nombre Santo es el nombre Gloria a Dios Aquí tenemos uno que desea una oración Gloria a Dios Aleluya Que bendición Arturo Cristo te ama Tú sabes que eres de él Gloria al Señor Él quiere su oración Y esto puede cambiar Mucho En nuestras vidas Un clamor Una oración En un momento Portuno Cambia el rumbo De nuestras vidas Hoy es el día De arrepentimiento Y de salvación Tú lo crees así Arturo Gloria al Señor Creemos Creemos Que Dios Va a ser Una obra poderosa Creemos Que de aquí De este lugar Muchos van a salir convertidos Para la gloria Y honra de Jesucristo ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya Gloria a Dios Lo creemos Creemos Que muchos van a ser Transformados Por el poder Maravilloso de Dios Y aquí solamente No vamos a ver A estos jóvenes Cantando Sino que vamos a ver A estos jovencitos Glorificando El nombre de Dios ¿Cuántos alaban El nombre de Dios Señor? Aleluya Aquí vamos a ver A estos jovencitos Que están aquí Glorificando El nombre del Señor Aquí en este lugar Están los futuros Predicadores Aquí en este lugar Aquellos que andalan Por todo este lugar De Samaria Uno Dos Tres Cuatro Cinco Llevando el mensaje De esperanza A las almas Gloria al Señor Vamos a hacer la oración La oración por todo Pastora Tenemos muchas personas Conectadas en este momento A nivel internacional De diferentes países Que están pidiendo Una oración Vamos a orar Para que Dios De fuerza Y allí donde usted Está en su hogar Si usted No tiene fuerza Dile Señor Esta es mi oportunidad De aquí en adelante Quiero ser alguien Diferente Nunca más seré Cual antes fui Si antes no buscaba Presencia de Dios A partir de esta oración Usted Compramótesse con Dios A buscar presencia de Dios Si antes Usted Era fornicario A partir de este momento Señor yo no lo voy a hacer más Yo quiero que tú Transformes mi vida Si antes Usted Era una persona Que hurtaba Que robaba Señor a partir de este momento Entregó mi vida a ti Yo no quiero hacerlo más Porque yo necesito Estimado amigo No jueguen con la salvación Estimado hermano No se juega con la salvación Que el Señor tiene preparado Para todos Y estimado vecino Hay que acercarse a Cristo Gloria al Señor Y vamos a seguir predicando El Evangelio Por todos estos lugares Porque creemos Que Dios es poderoso Ven para acá Arturo Hasta aquí Pastora Puedo orar Vamos a orar en el nombre Señor por este joven Gloria a Dios Bendito y eterno Dios Al implorar tu santo Y divino nombre Yo te ruego El perdón De todos mis pecados Perdona mis faltas Perdona mis errores Mis equivocaciones Que como humana que soy Cometo a diario Y te ofendo Te suplico Mi buen Dios Que tú me limpies Que tú me perdones Y escuches mi plegaria Mi alma te alaba Y te bendice Te doy gracias Señor Del cielo Y de la tierra Gracias Gracias por darnos La oportunidad De poder A llegarnos Ante tu presencia De poder levantar Nuestras manos A los cielos De poder Clamar a ese nombre Que es sobre todo Nombre Gracias a Jesucristo Nuestro gran salvador Aquel que un día Dio su vida Y derramó Su preciosa sangre Y fue llevado Hasta la tumba Pero que al tercer día Resucitó Y hoy está sentado A la diestra Del Padre Intercediendo Por ti Y por mí Gracias Jesucristo Por tu sangre Preciosa Derramada En la cruz Del Calvario Porque a través De ella Tú nos has dado Una oportunidad Gloriosa De salvación En este momento Señor Quiero pedirte Una bendición Muy especial Para cada una De estas personas Que se encuentran Necesitadas No sabemos No conocemos La magnitud Del problema Pero tú Que eres un Dios Omnisciente Que conoces Y sabes Todas las cosas Yo te suplico Mi buen Dios Que tengas Misericordia Que nos mires Con ojos De amor Que tengas Piedad Sobre este mundo Que necesita Tu amparo Necesita De ti Hay un mundo Lleno de confusión Lleno de mentiras De falsedad Hay un mundo Que muere Sin ti Sin fe Y sin esperanza Pero tú Tú eres La esperanza De este mundo Tú eres Nuestro único Refugio Tú eres Nuestra única Esperanza Por eso Clamamos A ti Por eso Venimos a ti En este momento Y ponemos Y ponemos Sobre ti Nuestras cargas Ponemos Sobre ti Nuestras luchas Nuestras dificultades Nuestras batallas Somos humanos Somos débiles Somos flacos Pero tu palabra Nos dice Que tu potencia En la flaqueza Se perfecciona Yo te pido Señor Que tú bendigas A cada una De estas personas Que tú llegues Señor Y sales Las heridas Tú resuelvas Los problemas Tú quites Señor Toda angustia Si hay pesar Si hay tristeza Si hay cualquier Pensamiento Negativo Sea aplastado En el nombre De Jesús De Nazaret Tú eres Nuestro Dios Todopoderoso El Santo De Israel Quien como tú Jehová Entre los dioses Quien como tú Magnífico En santidad Terrible En loores Y Hacedor De maravillas Jehová Eres tú Nuestro Dios No hay otro Fuera de ti Por eso Clamamos a ti Con seguridad En este momento Y te rogamos Que llegues A cada hogar A cada vida Y las restaures Que aquellas familias Que están divididas Sean unidas Por medio De tu gran amor Jesucristo Nuestro gran salvador Aquellos jóvenes Que en estos momentos Viven una vida Desordenada Descarriada Sin fundamento Sin un norte Tú llegues A sus vidas Y les cambias Y les hagas Instrumentos finos En tus benditas manos Padre amado Tú viniste a este mundo Y diste tu preciosa Sangre Y diste tu vida Propia Y lo hiciste Por amor A toda esta humanidad Por eso Señor Te ruego Con todo mi corazón Con toda mi alma Que este mensaje Que hoy Se predicó En este sector En este lugar No haya caído En tierra vacía Sino que haya caído En buena tierra Y de frutos A cientos Y cientos Para gloria Y honra De tu nombre Y para bendición De las almas Que tanto Lo necesitan Vivimos en tiempos Difíciles Hay momentos De angustias Hay momentos De dolor Pero a pesar De todo esto Hay una gran Incertidumbre Y hay mucha Incredulidad Hay un espíritu De incredulidad Y queremos Que en tu nombre Sea aplastado Y reprendido Y las mentes Sean abiertas Y los corazones Vengan a ti Rendidos Señor Jesús de Nazaret Y muchas almas Vengan Y entreguen Entreguen sus vidas Muchas personas Vengan Y entreguen Sus vidas Sus almas Señor A ti Tú tienes El poder Y la autoridad Desata Los vicios Rompe las cadenas Quita toda oscuridad Porque tú eres La luz De este mundo Y clamamos A ti Jesús de Nazaret Porque tú amas Las almas Y nuestro propósito Es de que este mensaje Llegue Y haga un efecto Especial En cada corazón En cada alma En cada niño En cada joven En cada adulto Y en cada anciano No importa Las edades No importa Cualquiera Que sea la persona O el rango social Que tenga No importa Llega a cada hogar Y haz tu obra Maravillosa Haz tu obra Maravillosa Jesús de Nazaret Llega A todos aquellos Radios Escucha Llega a cada oyente Bendícelo Señor Aumenta Nuestra fe Y darnos Siempre Tu bendición Y haz que Alcancemos Tus promesas Porque ellas Son fieles Y verdaderas Gracias te damos Señor Quédate en medio Nuestro Ahora que el amor De Dios La gracia Y la paz De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Que la compañía Y comunión Del Espíritu Santo Nuestro gran Consolador Guarde Y dirija A sus hijos Desde ahora Y siempre Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Que bendición Glorificamos El nombre del Señor Por esta preciosa Oportunidad Que Dios nos concede Como te sientes Arturo Quieres decir Algunas palabras Arturo Arturo quiere Decir algunas palabras En esta Noche Vamos a escucharle Vamos a escucharle ¿Me escuchamos? Gloria al Señor Él ha venido Por una oración Y siento de parte De Dios Que Yo siento de parte De Dios Que quiere hablar Que quiere decir algo Vamos a escucharle Arturo ¿Qué puedo decir? Que Dios me tenga aquí Por mes de la colina Y Tengo que cambiar mi vida Ya es tiempo Sí No por enfermedad Sino porque por mí Me siento solo Gloria al Señor Arturo dice que Él quiere entregar Su vida a Cristo Y que quiere ser Bautizados En la agua Del bautismo Gloria a Dios Gloria a Dios Que dice el pueblo Gloria al Señor Alabado sea el nombre De Dios Santo es el nombre Del Señor Que bendición Que el nombre de Dios Sea glorificado Y sea alabado Que el nombre del Señor Sea glorificado Y ese es el plan Ese es el propósito El por qué nosotros Por qué La iglesia del Señor Sigue evangelizando Porque Hay muchos Hay muchos Que quieren entregar Su vida a Cristo Y estas son las oportunidades Que se aprovechan Cuando el Espíritu Santo Toca Cuando el Espíritu Santo Impacta Los corazones Él ha venido A través de esta oración A aceptar Y no solamente eso Se siente solo Y Él sabe que solamente En Cristo Hay esperanza Y no solamente eso También Ha pedido Ser bautizados En las aguas Del bautismo Gloria a Dios Que el nombre del Señor Sea glorificado Y sea Exaltado Gracias mil A todos los hermanos Que nos escuchan Gracias mil A todos los amigos Que están conectados Dios le bendiga A cada uno Gracias aquí A todos los vecinos Que están en esta comunidad Escuchando esta programación Que Dios Le bendiga Ricamente Queremos Enviar saludo A todos los hermanos Que nos reportan Sintonía Desde diferentes lugares Dios le bendiga La gloria Y la honra Sea para Dios Aleluya A todos aquellos Que sacaron bocinas Desde su lugar Desde su casa Que Dios le bendiga Ricamente Y que esto No ha terminado Aquí todavía Este es el inicio Hoy es el día De arrepentimiento Y salvación Aleluya Y ha venido Esta alma A los pies De Cristo Jesús Para ser Restaurado Gloria a Dios Que bendición Alabamos el nombre Del Señor Y se va a seguir Predicando Y se va a seguir Durante esta semana Llevando El mensaje Del Señor A todas Las almas Gracias mil A todos Dios le bendiga Que tengan Una excelente noche Que la presencia De Dios Habite en muchos Gracias Aquí a la familia Sánchez Aleluya A Marcos Y a Dori Por regalarme El fluido Eléctrico Aleluya Gloria a Dios Gracias a todos Que nos han apoyado Y seguiremos Con la ayuda Del Señor Aquí en este lugar Arriba Abajo Donde sea Donde el Espíritu Santo Nos ponga Para predicar El mensaje De esperanza A todas las almas Dios le bendiga Y como siempre Maranata Cristo viene Eben y ser Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Dios te bendiga Y gracias